qué tal peñita nada gordo el club ya está ya está hemos tardado un poquito porque no hemos estado operativos pero está operativo es el fin de semana se vienen varios vídeos del plug y diciéndonos en los comentarios el temica que digáis vale este tiene que estar de momento vamos a hacer la intro vale está guapa y encima tiene videoclip así que tal y nos decís en los comentarios tal está cual está no sé qué es la que más os mole decir está y justifica tu respuesta barras para que tiene 24 temas a 24 y los colegas que me han dicho estas siete están guapas pero siguen siendo siete sabes hay que intentar cuidar contra las top 3 muchas colabos que me llaman la atención a la ley fat ese tema y creo que está bastante sí sí a mí también me lo han dicho pero no me acuerdo con un momento la intro tal decirnos en los comentarios y vamos para allí chavales el beat es tremendo y el vídeo tremendo también o sea me gustan los planos de los de los anillos el del mercedes como parecía el mercedes todo así retro me encantó y la cabrón están comiendo gracias a ver que están ahí como vendiendo en un anillo o algo no sé no sé qué están haciendo pero tiene todo la tienda y las cabrón están comiendo gracias a ver que están ahí como vendiendo en un anillo pero al final del día estoy solo siempre lo que tener un billete de 100 no tengo el sonido como de aquí ya un infeliz no puede hacer feliz a todo el mundo esa es una barra y nadie tiene estas cadenas perdona hay como muchos detalles hermano o sea si no sé hermano mucha información sí puede ser y me mola que esté ahí en el por cierto el Jumbief hermano está como guapo hermano y todo últimamente jura el pelito y la barbita cuidado la babilla está igual a mí me mola hermano pero porque tiene un significado rollo de Ricky Morty que está súper guapo no me acuerdo me mola lo del cargador eso del Tesla no lo he visto en mi vida y ha hecho chispa y todo no yo creo que eso era efecto especial si era osea el efecto pero que lo han hecho eh ha dicho el rollo con infeliz no puedo hacer feliz a todo el mundo y y que al final del día está solo hermano ya 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 ¿qué cambio hermano ? como me estoy marcando pues me hacen su entrada no eso no lo he pillado yo llegó a todas por el sentido futbolístico pero en el primer sentido no lo pillo el primero es futbolístico vamos a hablar de los mande a Turquía porque ya salía en el tema es así como tomar cuando pomadas en su entrada con visitas compradas no te mola que flipas el cambio de ese repentino agresivo sí que está gustando en ese mundo ya estaba como calmado y de repente a la espabila me frontean con visitas compradas increíble no tengo ese queso en la nevera me lo he echado hoy para comer ese el palmesano de puñalada como en el paraíso mando oye las cookies a huertes y petas en tonteron poco móvil y pienso tanto tira en la mala dios me bendice sale uno entra otro libertad para todos mis locos y alegas los que me hablan de otros siempre están rotos que estamos metiendo poco hasta los pisos pilotos nadie ayuda loco tenemos que hacerlo nosotros y es que esta puta en nuestro entero se creen que me pega en la loto tu puta es todo lo que tengo porque tengo más huevos que otros porque tengo mis palabras en mis huevos y no hablo de otros tu puta me llama papi pa ti solo si el otro hermano criminal mucha parra gordo muchísimas tu puta me llama papi pero pa ti soy el otro o sea me da igual que la otra me llame papi si voy a estar ahí tu no has salido del barrio que te da miedo los cambios tu no has salido del barrio esa barra porque te da miedo los cambios en plan su persona de confort te representa mucho gordo te representa y todo o sea no pero en plan si que he pensado rollo irme y tal y soy de los que se caga hermano como en casa a ningún lado si tío eso es una barra tío me llama papi pa ti solo si el otro yo tengo cambio lo mío no lo cambio tú no has salido del barrio que te da miedo los cambios hay que trabajarlo el respeto hay que ganarlo pasamos a tener punto del otro malo escenario pasamos de dormir en un parque a ser millonario pasamos por tu plaza dando palmas y tu no puedes hangar que a nosotros no eres canga nooooo ya fue jajajajaj jajajaj jajajaj hermano no se te m... es como que no se oye muy nidido pero... no pero se esta echo poster claro claro osea esta echo jajajaja Este es una chica plástica Que esta voz El collar es criminal Y los anillos hermano Muy duro hermano esto El sample es una barbaridad Si, si, si Es que he dicho muchas que me han molado hermano Pero por no estar parando, cada dos por tres Ya, de verdad Yo creo que en los gestos se nos nota Cuáles nos gustan Criminal hermano Criminal Criminal pero no la veo un 10 Hay que madurarla hermano Y en la intro sabes que Es como para entrometerte Introducírtelo La de Metallica Es la de UND prueba Porque la he puesto en Spotify Ah, vale, vale Y la he sacado para Spotify Eso le gustaba mucho la peña Si, nos la pediste bastante ¿Tú que has leído, gordo, acerca de algún? Que la peña le ha molado Que no ha sido para tanto Yo he leído que la peña esperaba más y todo Ya, yo le doy un poco también eso, tío Que se esperaba Como que hay varios temas muy guapos pero se esperaban Que se esperaba que los 24 fueran himnos Pero es imposible Es imposible hermano También es como que yo creo que hay temas como más agresivos Claro Súper saturados Súper llenos Y otros más calmados Todo traumatismo Cronocefálico En plan Que es lo que te entra Sabes cuando lo escuchas Que es su flow Totalmente Para mí me gusta más Más calmado Pero bueno Ya escucharemos Yo creo que hay de todo Así que tendremos que escucharlo con calma Y también Vosotros también escuchadlo con calma O sea Hay que jugar Un álbum y tal Después de haberlo escuchado Cinco veces Entero de peapá Y escúchate 24 temas Cuidado Es que son 24 hermano Ya es que son dos discos Poquito más peña Esperemos que os haya molado Darle a like Suscribiros y toda la pesca Y nos vamos Eso es criminal hermano Increíble Chao Chao